En este video les diremos como podres comer económicamente y principalmente que vas a poder obtener un poco de carne por poco dinero. En este caso seria un cuarto de bistec que cuesta 22 pesos, posiblemente cueste en otros lugares un poquito mas caro, un poquito mas barato, dependiendo de tu zona. Pero acá en el centro del país, México, un cuarto de bistec son 22 pesos y te dan 4 trozos de bistec, entonces alcanzaría para ti, para alguien mas y otras 2 personas. Además de que le puedes agregar las tortillas que podrían ser 5 pesos y pues ya lo que se te ocurra mas, un desayuno se me hace medianamente aceptable, entonces vamos a prepararlo, a ver que tal queda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!